Por ejemplo, mucho, nos tenemos que ir primero por tema de situación económica, lugar donde vives, número de dependientes, si tienes hijos en edad escolar o no, porque eso te depende mucho también del gasto que necesites y el tipo de programas al que puedes acceder y que se trata de coadyuvar un poco a aminorar las limitantes económicas de las familias, sobre todo en este caso de las mujeres, pero bueno, las mujeres somos muchas veces jefas de familia o colaboramos grandemente a la economía, entonces vamos primero sobre, como debe ser la línea, sobre la gente primero que más lo necesita y posteriormente va a haber como niveles, haz de cuenta, la gente que yo a lo mejor, yo trabajo, yo no necesito el apoyo económico, pero sí requiero un proyecto o sí quiero fortalecer mi empresa o necesito un crédito de Sedeco para poder capitalizarme, por decirte algo, así va a ser la tarjeta madre. Se pretende que sean bimestrales y que van acompañados también de una corresponsabilidad, la idea es que puedan ellas tener revisiones médicas de salud, que es bien importante, porque a veces nosotras las mujeres, y aquí veo muchas, no nos revisamos, estamos ocupadas en los demás y no en nosotros mismos y en pláticas también, que van muy encaminadas a formación de familia, en su caso, en temas de depresión, que tanto nos ha pegado en el Estado. Depende del monto que nos den, nosotros teníamos autorizados por parte del Congreso del Estado, ustedes recordarán, 160 millones, que también incluía los gastos de operación del programa, pero bueno, tenemos que ver la factibilidad y disponibilidad económica. El tema y la importancia de esto es que cuando inicie tarjeta madre no pare, sería terrible que empezáramos un bimestre y el siguiente bimestre el señor gobernador no pudiera dar ese apoyo, cuando tú ya cuentas con ese recurso como comprometido, digamos. Todo ese esquema que podría ser recaudaciones, bancos, incluso localidades, hay municipios, hay que recordar que no tienen bancos, entonces por eso también es parte de la complejidad, que eso no nos toca a nosotros el área financiera, eso le toca a otra área determinar.